Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio de la fase 12 del NoRunner el día de hoy vamos a terminar con lo que habíamos empezado, cierto, que es el tema de habilitar el ferry en este caso vamos a hacer el contrato que es el ferry del oeste, ya saben que el este ya no terminamos, cierto está reparado el, este, esta plataforma aquí, cierto, del ferry, valga la redundancia y nos queda el otro lado, entonces ahora, ven ustedes que estoy en el Western Star 47X 1430 ¿por qué? porque vine a comprar un remolque, cierto, a la tienda, que queda bastante lejos así que me salté ese viaje, cierto, para conseguir el remolque y tengo que ir ahora al embarcadero de Westfield para, eh, hay que llegar al lugar, cierto, y ahí debería, deberían de aparecer 3, 4 contenedores de carga para trasladarlo, eh, creo que acá, al, al puerto, creo, creo que así lo que hay que hacer así que vamos a ver aquí en el, lo que dice el contrato dice, aquí pasa lo mismo, el embarcadero está en mantenimiento aunque veo el barco al otro lado, podríamos darle la posibilidad de embarcar aquí también, ¿no? ve al embarcadero de Westfield, cierto, que es aquí donde le estaba comentando y después dice entrega en la zona, en la zona de entrega del puerto que es aquí, ven, aquí, hay que entregar 4 contenedores de carga lo que conlleva que los 4 contenedores voy a necesitar en total serían 4, 5, 6, 8 espacios y en el camión tengo 6, así que después voy a tener que devolverme a buscar el último contenedor que nos queda por eso llevo el, el Western Star porque este puede llevar, eh, grúa y el, la plataforma de dos espacios más el remolque mod, cierto, que van a caerme dos contenedores y, eh, ahí como ven, cierto, es la recompensa del acceso al umbral que es, se refiere al umbral, cierto, que nos lleva de un lado al otro de, eh, de la, de la región nos va a facilitar bastante la distancia pero eh, en algunos casos igual va a haber que darse la vuelta larga, cierto así que, bueno, no es mucho, nada tanto, tanto como el beneficio así que, vamos a ir al, primero que nada al punto vamos a irnos con el Western que lo tengo aquí porque vengo desde el desde la tienda de remolque y lo tenía andando porque a veces ni siquiera me da ganas de pararlo porque si a veces, eh, uno lo para, después lo vuelve a encender y ya se bugea el sonido así que preferí dejarlo andando aunque consuma combustible pero no es la única situación en que en que se bugea también cuando uno se cambia de vehículo ya después no suena la verdad es que ya ya no sé qué más decir porque es bastante molesto pero nada que hacer hasta que de esta gente se reporte con un con un parche para solucionar todos estos problemas hasta ese día vamos a dejar de comentar los problemas que que ha traído la actualización y a usar el otro Western Star el el 1424 pero ese no puede llevar la plataforma y la crua a la mesa así que por eso decidí traer este que bueno este es igual de potente pero no tiene bloqueo diferencial es lo único que lo que lo diferencia y obviamente el chasis es más largo así que puede llevar varias otras plataformas que el otro más pequeño no puede no puede Si lo complicado de este traslado es que el trayecto igual es largo Y mucho pantano, entonces eso retrasa todo No es muy rápido que llegamos a avanzar por este lugar Ya lo vieron ustedes, cierto, ahí cuando pasé con el Taiga y el remolque con el Caterpillar Pero más que nada ese camión fue, no es que los camiones sean el malo Sino que, ni por falta de potencia, sino que el remolque es tan bajito que se engancha en todos lados Así que hay algunos por ahí que me dijeron que tal vez si lo hubiese llevado con el Asobs 431 No habría tenido problema, pero la verdad es que no No, no iba el tema por el lado del camión, sino que es netamente Que el remolque es muy bajito y se engancha en todos lados Así que, camión que le pusiera, camión que me iba a dar problemas, cierto, con el remolque Como me decía otro suscriptor por ahí también Hubiese sido ideal que el remolque hubiese sido el que usa el barco En la fase 10 Cierto, ese también era un cuello cisne, pero para anclaje alto Y ese remolque tenía la rueda más grande Tenía como ruedas normales, cierto, el remolque No como el que trasladamos ahora O como el cuello cisne que podemos adquirir en la tienda de remolque Que son ruedas pequeñitas Entonces por eso también están tan bajo el remolque Lo malo es que ese remolque del barco se ve solamente para ese trabajo Ya no aparece más Ni siquiera aparece en la tienda para comprarlo, nada Era única y exclusiva para el barco Muy bien, voy a estalentar este Se mueve bastante bien A pesar de no tener bloqueo Aunque en realidad el bloqueo se utiliza en lugares como este por ejemplo Cuando se frena, ahí empieza a enterrarse Ahí sirve el bloqueo del diferencial Sirve harto porque hace que la rueda gire en toda la misma velocidad Entonces si no patina Aquí como no tiene bloqueo Las ruedas giran a toda su potencia Y empieza a patinar Ahí vamos evitando Cuando se puede, cierto Es meterse a los A los barrizales Mejor evitar y pasar por el lado Mientras se pueda Hay que hacerlo Esta carga me confundió el otro día Porque pensé que era, bueno Es arena empaquetada Pero pensé que era Se podía sacar Y la verdad es que no Está fija ahí Y como he visto en varias oportunidades No sé si se han dado cuenta O les ha pasado En todos los mapas hay una zona que Se laguea El juego Como que hubiese mucho detalle No sé Que El juego se empieza a pegar Otro Otro problemita más Vamos a pasar a repostar Antes de ir al Al punto Ahí tengo el Taiga estacionado Deje camión en este lado Para 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 tener por si acaso Ahí está el ASUS también Para evitarme dar esta vuelta O este viaje que hice ahora Por último tener un par de camiones Aquí en este lado del mapa Y aquí llegamos A la zona que hay que descubrir Vamos a ver si aparecen Los Los contenedores Ahí aparecieron Entonces Vamos a ir a buscarlo Están Aquí abajo Ordenaditos Vamos a sacar los que están más lejos Primero Hay que Considerar que hay que traer grúa Para acá Porque si se le olvida Traer la grúa Gran problema Vamos a cargar Entonces El camión primero Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo Echando un poquito para atrás Voy a bloquearle la dirección al remol Que va a después salir tranquilo A ver si no se mueve Cierto Pero Voy a hacer algo mejor Vamos a acomodar el remol que me va a la orilla Entonces yo coloco el camión entre medio de Entre medio del remol que cierto Y Y los contenedores Desacoplamos el remol que Vamos a dar la vuelta Bueno en realidad Ni siquiera hay que dar la vuelta Estoy Estoy Haciendo trabajo de más Vamos a acomodar entre La carga Y el remol que Ahora si Y Vamos a pasar este mismo El camión para el lado Vamos a acomodarlo Adelante A ver Y ya después Lo vamos a poder apilar Vamos a echar este Queda un poquito lejos No sé si así cruzado me lo irá a cargar Mejor lo voy a Para variar Tampoco tenemos sonido en la grúa Aquí lo estoy girando Debería sonar El cabestrante Pero no suena Por lo menos se escucha El sonido del camión El sonido del camión A ver Ahí está girando El El Contenedor Ahí sí Ahí sí Está topando con el otro Casi perfecto Entonces ahora Vamos a cargar este de acá En el camión Ahí Rescatamos crua Y antes de apilarla Cierto Vamos a apilar todo junto Así que vamos a enganchar el remolque Ahí Y ahora sí que apilamos Ahí estamos Y como ya tenemos la Dirección bloqueada del remolque Ahora podemos salir tranquilamente Hacia atrás Ahí de a poquito Lo vamos girando Y Ahí ya después Vamos a poder salir Qué buena Solución Esta de estos remolques De tener El bloqueo De la dirección Ahora Nos vamos Vamos a A tomar una foto aquí Cuando le pegue Un poquito más el sol Ahí Día 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 Ahí estamos Y nos vamos Nos vamos Al puerto Que ahora ya Cierto Se puede cruzar Porque el ferry O sea el ferry El puente elevadizo Está Estabilitado Salí por aquí Porque la otra calle No tiene salida Hacia la carretera Así que Estaba obligado De pasar por acá Ahí hay un tipo Almacén Pero está cerrado No La verdad Es que no creo Que Que funcione Y estuve viendo Este remolque Generador Esto que había Que entregar Aquí En el puente Ese generador Que queda ahí Como Petrificado No se puede mover Lo choqué Incluso Y no se mueve Con nada Así que Está más que claro Que es el motor El motor eléctrico Del puente Que hasta el momento No he visto que Que se levante Vamos entonces Llegando al puerto El puerto Tiene Varias entradas Así que Bajamos por aquí Y aquí Está el punto De entrega Entregamos Los tres Que tenemos Y ahora Voy a ir a buscar El que falta Bajar el remolque Por aquí Mientras tanto Y Vamos a buscar El Otro Contenedor Aquí Igual hay una Zona de reparaciones Ahí Para reparar Estéticamente Los vehículos Y Y todo lo que Tenga a mano Si tiene Suspensión Motor dañado Se les va a reparar Así que Nunca está de más Y Lo otro Que Estuve viendo Que si se fijan En el fondo Hay dos puentes Muy bonitos Que Para variar Hay uno Que está Con tres secciones Menos O sea No se puede pasar Por ahí Y es Si no me equivoco Es idéntico Idéntico Al del siguiente mapa Cierto que El 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 mapa Le digo El tiro Zona reactiva Donde Donde fui Para rescatar El FEM Está En Los dos Los mismos puentes Igual 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 Y tienen Lo mismo Uno está Operativo Y el otro Tiene Tres secciones Menos Así que La verdad Es que La creatividad Ahí Estuvo Estuvo Media mala Porque Nos les dio Para hacer Un puente Distinto Incluso El puente Que está Funcionando Tiene las mismas Curvas Y el otro Igual Que los que Están En el siguiente Mapa No sé Si alguien Piensa Lo contrario Déjenmelo Ahí En los Comentarios Pero yo Creo que Son los Mimos Cuentos Entonces Cargamos El último Contenedor Cierto Y ya Entregándolo Deberíamos Tener Habilitado El Ferry Para poder Cruzar Al otro Lado Y Nos vamos Lo bueno Que estas zonas Aquí Ambas Zonas Del ferry Son Bastante Amplias Así que Me gustó A diferencia De la De La fase 10 Son Más Estrechas Así que Están Bastante Buenas Para De vez en cuando Tener otros Vehículos Ahí Listo Llegar Y cruzar Estaba Pensando Que tengo Acá El Taiga Cierto El 6436 Pero No le tengo Remolque Así que Ahora Que va a Estar El ferry Operativo Me va a Quedar Un paso Y ir a Comprar Un remolque Para Para Ese camión Así que Va a Ser Una buena Buena Opción Tener Varios Camiones Aquí O en El otro Lado Mientras Mientras Estemos Trabajando En este Mapa Porque Cuando Sacar El Trabajo Aquí Nos Vamos A Los Otros Y Ahí Nos Va a Servir Entonces Vamos Llegando Miren Ahí se Huyó Dejó De sonar Desde Adentro O sea Desde Afuera Fíjense El terreno Como La La Textura Fallan En ciertas Posiciones Miren Ahí Vamos La cámara Así Y Ahí Empieza A fallar De a poco A medida Que Vamos Viendo La cámara Va Viendose Peor Así que La verdad Es que No sé No sé Qué pasa Aquí Problemas Que ya Llevan Mucho Tiempo Y aún No Son Solucionados Así que Imagínense Esto de los sonidos Vamos a tener que esperar Diez mil años Que lo arreglen Llegamos Entonces Y Entregamos Ahí está Dice Westfield Adelante Están listos El ferry Ha zarpado Y se acerca Lentamente Es tu Billete de vuelta Repartidor El umbral Ya está disponible Recompensa 770 estrellas Y 7000 dólares 7000 dólares Y el ferry Ahí está Bien Ya parece Cambió La Cambió El ícono Del lugar Ahora aparece El ferry Así que Podemos cruzar De un lado Al otro Así que Ya hemos avanzado Aquí Con Cinco contratos Ahora vamos a A ver Que es lo que vamos a hacer En el siguiente Episodio Así que eso amigos Me despido Espero les haya gustado Y Me despido con este Western Star Que le suena la bocina Pero El motor suena el arranque Y ahí se apaga Mira ¿Ves? Así que eso Nos vemos en el siguiente Chau chau No 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 Gracias.